Música Música Es hora de que vuelvan del trabajo, mis gentes. ¡Abridle para el par las puertas! Señora, es la demoria de nuestros amores. ¿Esta noche? No, espera la mañana. ¿Me pones atrás? Sí, esta noche no quiero. ¿Lo haremos sin ti? ¡Sabe el peligro! ¡Hasta! ¡Vaya! ¡Y el sacudo! ¡Ven a nuestros heradores, que vuelven de su paena! ¡Vuelven! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!